Música Música Estamos yendo a Bravado Las 8 de la noche Con los pescadores Pesca nocturna Allá está el caballo de Bravado Acá entramos para la laguna Entramos por la Ruta 46 Está el caballo de doble a la derecha Acá está el puestito La virgencita está por allá La zona de los campings Los campings, mirá, tienen logos, tienen todo Para acampar Tienen todo ahí Y ahora nosotros vamos para la compuerta Guarda la primer compuerta Vamos a ver Vamos a ver Acá llegamos a la compuerta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un bagrecito Un bagrecito Un bagrecito Vamos a ver Mirá Bastante lindo Hidrable Acá En la compuerta En la compuerta de Cafiero Para todos nuestros amigos Los pescadores Una vez más Porcién llegamos Hace 10 minutos Acá vendan Un bar goto Un bagrecito Están acá con mi pací Acá con mi papá ¿Acta con mi pat fighters? Ajá A la primera Quiero pescar yo y se cometzung de las fracufas A la primera Ahora vamos a pescar Sele Vamos a cambiar ¿Cómo va esa masa para la burra? Acá armamos campamento Está todo oscuro, no hay nadie casi Ahí está el muchachón ¿Está enganchado en la roca? Ahí viene Kike trayendo la primera ¿Muerecito? ¿Ves? Ah, una boga con bigote ¿Qué tal? El Kike Chiquitito pero Chiquitito pero algo algo Seguimos a ATR A ver, mirenlo ahí Ahí está, mira Está el pescador Tranqui Bueno vamos a seguir acá Ya estamos Ya hicimos un fuego por allá atrás Bañan la mano Ahí viene otro Ahí viene otro No sé de nada pero vamos a ver Traiga, traiga, traiga nomás Recoja Traiga, traiga nomás, recoja Esa 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 La pesca nocturna Está lindo Está lindo La pesca nocturna acá Seguimos Seguimos Ahí prendimos el fuego Ahí prendimos el fuego Vamos a hacer un aperitivo Ya que no pica Esperando al peak Ya que no pica la carpa le vamos a dar un trago a ver si le gusta Ahí traje limón Ahí traje limón Para echarlo ¿No dijo? ¿Cómo está la noche? Muy linda está la noche Voy a traer un hielo Voy a traer un limón Dale Ahí prendimos el fuego para tirar algo a la parrilla Tranquilo nomás El cuchillo El cuchillo El cuchillo ¿Cómo va? Un poco de gacha con limón ¿No? Un poco de gacha con limón Con una rodajita ahí Ah, mirá el cuchillo Ahí va Mientras estamos acá siempre pescando Mientras estamos acá siempre pescando Vamos a ver con las cañas Bueno ya tengo otra A ver cómo está esto Tranquila gocha A punto ¿Cómo? ¿Cómo está? A punto Hijo ¡Eta bella! ¡Eso! El Quique Pescador Tomate un trago hijo No hay nada Pegó un tirón pero no Pero estaba pensando en el ganso Estaba pensando en el ganso Estaba pensando en el ganso Sí Mientras tomaste ahí un trago y Esperamos el pico Tratando estamos pescando En el ganso Tomando un trago Tomando un trago Tranqui ¿No? La parrilla ahí Pico fuerte ¿No? Sí Pico fuerte ¿No? Sí Pero no No, no No Acá estamos Al acecho Los pescadores al acecho Pico fuerte Pico fuerte Punto caramelo esta Elegancia ¿No? Mientras disfrutamos acá un ganso Esperamos que salga bien el fuego Ahí vamos a tirarlo a la parrilla A ver No hay mosquitos No hay jejene Viste que Dicen que hay jejene Y bueno Hoy zafamos Zafamos ahí Un chiquitito Apenita de viento Un poquito de viento Apenito una brisa Está linda ¿No? ¿Cuántos grados ahora? 53 grados No hace fría nada Así que seguimos Bueno Lo único que tenemos Que pescar En cualquier momento Se viene la gran pesca Vamos a ver Vamos a ver si pescamos Bueno Ahora vamos haciendo unos patis Un tomatito ahí Pasando la noche Ahí va Ahí va El Quique Varela El Quique Varela ahí Está tomando un Aperitivo Un ganso De relax Hecho Que es El Pastel Lo tenemos que ver El Pastel El Pastel El Pastel El Pastel El Pastel Él es que es Que es un poza caña así que no va a quedar otra que entrar ahí al estabas en un pati mientras esperamos el pique mientras esperamos el pique ahí está el húmulo está el parrillero pa 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 está para trabajar en la estación ahí estamos patis todo bien? estamos como queremos estamos como queremos los pescadores los pescadores tomamos una birra porque pati se merecía pati va con birra sale con birra los pescadores porque lo importante no es pescar sino que lo importante es estar pescando está bueno agarralo pati espectacular oh y la birra tranquilo tranquilo esperando el pique esta picando la tenes? pará para traerme el copo esta llámara ah no se que vamos a fijarme esta es la clave fijate esta medio pesadito fue con una carpita se mueve mucho mira mira la tironeo o no la tironeo? opa mira una carpita opa una carpina apierta mira pará esa te van a llevar levantar lo que? la clave viste que estaba hablando con Bobby si y la clave me enredé toda lo que unas ciñas esa falanga la primera un zoom para que se vea más grande mirá, en la boca en la boquita la clavé enganchadita ahí va los pescadores papá vale, vamos a seguir un zoom para que se vea más grande la otra 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 otra